hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unos mini croissants de chocolate que están para chuparse los dedos si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 200 mililitros de leche tibia añadimos 200 mililitros de agua caliente una cucharada de azúcar y 10 gramos de levadura seca lo mezclamos todo eso ya lo tenemos lo tapamos y dejamos reposar unos 10 minutos pasado el tiempo lo destapamos y añadimos dos cucharadas de aceite un huevo y una clara 50 gramos de azúcar y una pizca de sal lo mezclamos todo de nuevo añadimos 800 gramos de harina y lo mezclamos perfecto lo tapamos de nuevo y lo dejamos reposar una hora pasado el tiempo lo destapamos espolvoreamos la superficie donde vamos a trabajarlo y lo ponemos le echamos un poquito de harina por encima y le quitamos la harina hace falta amasarlo le damos esta forma y lo cortamos cogemos una parte hacemos una forma de bola las espolvoreamos con un poquito de harina y las tiramos le damos la vuelta y seguimos tirando intentamos darle forma como vamos a hacer una pizza redonda perfecto levantamos con mantequilla y ponemos otra capa ya la hemos cerrado previamente la ajustamos bien cortamos los bordes juntamos con mantequilla otra vez y así con toda la masa ponemos otra capa la ajustamos la cortamos la espolvoreamos con un poquito de harina la estiramos un poquito y la cortamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez la tenemos hacemos unos cortes en el medio y vamos a dar a forma a las croissants ponemos la ratela una coseradita ya es suficiente y la doblamos poquito a poco va cogiendo forma y así es como quedan vamos a preparar otra con una cucharadita de Nutella y la doblamos una vez la tenemos todas vamos poniéndola en la bandeja de horno batimos una yema de huevo y los untamos una vez están todas listas y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo y esto ya huele parecía que una panadería abrimos el horno y mira que pinta y suena maravilla se me hace la boca agua las ponemos en un plato y los presentamos y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira que delicia y suena pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi like y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao